Hoy por la tarde quedó instalado el Consejo Municipal Electoral de Tulum y estará bajo la responsabilidad de Zenaida Viridiana Romero Molina como consejero presidente y Carla Etelvina Borges Castillo como vocal secretario. Dicho organismo se encargará de preparar, vigilar y desarrollar el proceso electoral 2010 que se celebrará el 4 de julio próximo. En esta primera sesión ordinaria quedó formalmente instalado dicho Consejo Municipal de Tulum el cual será juez y regulador del proceso electoral en este noveno municipio. Las oficinas quedaron ubicadas en la avenida Tulum Oriente sin número entre calle Iscaret y calle 1 Oriente de la Manzana 4 Lote 10 de esta ciudad de Tulum. En la reunión que se llevó a cabo a las 2 y media de la tarde de este día el consejero presidente del YECRO Jorge Martínez Centeno puntualizó que de acuerdo con la ley orgánica del Instituto Electoral Local los consejos distritales son órganos desconcentrados del instituto encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en los distritos uninominales electorales y residirán en la cabecera de cada uno de estos y solo funcionarán durante los procesos electorales y serán apoyados técnica y administrativamente por una junta distrital ejecutiva. Escamilla Angulo refirió que el Consejo Municipal de Tulum es un órgano desconcentrado del YECRO encargado de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en el municipio referido. Esto en virtud de que la normatividad establece que cuando en el territorio de un distrito electoral uninominal existen dos o más municipios se procede a la instalación de un consejo municipal con el objeto de que éste conozca del proceso electoral para renovar al ayuntamiento que no se encuentra en la cabecera distrital de que se trate. Con imágenes de Cristi García informo para Notivision Francisco Canul